Un saludo, soy Juan Carlos Monedero, soy el director del Instituto República y Democracia de España. Y me agrada que mi compañero francés reconozca la derrota, porque están acostumbrados a que les derrotemos en muchas cosas, y no tiene nada que ver con la invasión francesa del siglo XIX ni nada por el estilo, que por otro lado también permitió los procesos de independencia en América Latina. En el siglo XXI la democracia es algo que nadie pone, nadie por lo menos en su sano juicio cuestiona. Y hay un consenso en prácticamente todo el planeta de que la resolución de los conflictos y la manera de gestionar nuestras sociedades tiene que ver con la democracia. Sin embargo, hemos visto también con mucha frecuencia como desde muchos países democráticos el ruido también es una constante. Hemos visto desde Estados Unidos la proclamación, hoy sabemos rotundamente falsa, de que había armas de destrucción masiva. En Irak, lo que generó una guerra y al menos 600.000 muertos, hemos visto en Estados Unidos también como un loco con una cabeza de bisonte y unos cuernos entraba en el Capitolio, mientras que Donald Trump, el presidente del país, estaba esperando un desenlace que podía poner en cuestión el resultado electoral en ese país. Hemos visto que el propio Donald Trump tomó una decisión empujando a otros países, incluida la Unión Europea, a reconocer fuera de los cauces democráticos normales y constitucionales a una persona proclamada en una plaza. Hoy creo que tenemos que celebrar estas elecciones. Unas elecciones que no tienen tanta consideración como unas elecciones presidenciales, pero que sin embargo, creo que suponen un punto de inflexión en el país. Creo que las elecciones que hemos visto como veedores internacionales aquí en Venezuela nos permiten destacar, por un lado, el enorme prestigio y la enorme capacidad del Consejo Nacional Electoral. Un órgano, además, que goza de un equilibrio político que garantiza también su independencia. Y creo que es una garantía en un proceso electoral del cual tienen que aprender muchos países del resto del planeta. Hemos visto unas elecciones pacíficas. Estamos acostumbrados a ver en otros países, no muy lejos de Venezuela, donde los procesos electorales se zanjan con asesinatos incluso de candidatos el mismo día de las elecciones. Algo que hay que recordar que aquí no pasa, sino todo lo contrario. Hemos podido observar un enorme encuentro entre los testigos de las mesas de los diferentes partidos, donde, pese a plantear posiciones políticas diferentes, sabían que estaban participando de un mismo proceso que conduce a una resolución pacífica de los conflictos. Hemos visto también, en tercer lugar, que con estas elecciones el Gobierno y la oposición se reconocen. Y creo que eso es un enorme resultado, sea cual fuere, finalmente lo que dicten las urnas. Creo que ese reconocimiento termina con una fase complicada que al final se ha traducido en un enorme daño para el pueblo venezolano. Creo que estas elecciones, decía, menos consideradas por no ser elecciones presidenciales, unas elecciones que además han tenido lugar cuando todavía la epidemia de la COVID no ha sido superada. En Europa estamos asistiendo todavía a una sexta ola y, sin embargo, creo que lo que hemos visto es una enorme respuesta popular en mitad de una situación tan complicada como la COVID-19. Unas elecciones, ya digo, que la sensación que yo tengo es que marcan el comienzo de una nueva normalidad en Venezuela y que de alguna manera también son unas elecciones que respiran con los encuentros entre el Gobierno y la oposición en México y que permiten, por fin, terminar con ese desencuentro que, ya digo, algunos han querido utilizar para golpear a este país y a este pueblo. Creo que en un contexto latinoamericano de cambio, en un contexto que hemos visto sucesos terribles de violencia, hemos visto sucesos de lawfare, el presidente Lula, que ha visitado recientemente España, fue encarcelado en un juicio injusto que le sacó fuera de las elecciones cuando le sacaba 20 puntos de distancia a Bolsonaro. En cambio, el presidente Lula parece que puede volver a ganar las elecciones. Hemos visto cómo se ha recuperado Bolivia de un golpe de Estado. Hemos visto cómo en México ha podido gobernar y está gobernando el presidente López Obrador en un contexto también complicado, de una enorme frontera con Estados Unidos. Hemos visto también cómo el Gobierno de Argentina continúa con sus posibilidades, pese a la herencia terrible de deudas que le dejó el Gobierno anterior. Quiero plantear que el continente latinoamericano está ahora mismo en un desafío democrático y creo que este decurso pacífico de las elecciones que hemos visto creo que es una contribución esencial de Venezuela a la democracia en el conjunto de América Latina y, por tanto, en el conjunto del mundo. Muchas gracias.